Vamos a bajarle un cachito porque si no se me pegan por ahí las alas ¡Vámonos a volada! ¡Es anoche! ¡Qué bonita cumbia! ¡No te pertenece! ¡De esos amores que te aferras! ¡Y ahí estás! ¡Y al final no te pertenece! ¡Dice! ¡Suéltame! ¡Que suene, que suene! ¡Dale con la Timsie! ¡Baila con la Timsie! ¡Chupa con la Timsie! ¡Qué sabor! ¡Suéltame! ¡No! ¡Lato la tocada, Nueva York! ¡Suéltame! 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 Ella quiere un amor que la alegra a lo más alto En sus ojos se ve a ver Lui, Lui, Lui Que soy yo, ese amor, soy dueño de su encanto Lui, 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 no te pertenece Sé que es muy cruel amar por nada Bruder, Lui, Lui, Lui Oh, deja que se aleje Escúchalo Le haré feliz Cómo me toman a la El famoso smiley Suena, suena de bonito La el de sabroso Oscar y Aquelito Sabroso Si, mi amor es como un fuego y tú Puedes vivirlo mucho más Si abres tu corazón Qué fácil, fácil Tú, tu juego no perdurará Con él jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ya no es para ti poder Lui, Lui, Lui Ella quiere un amor que la alegra a lo más alto Que soy yo, ese amor, soy dueño de su encanto Suena Bruder, Lui, Lui, Lui Oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel amar por nada Bruder, Lui Bruder, Lui, Lui Cómo me toman a la Esa es Katy y Adrián Oye Y la L de A Y que suena, perro, perro Ufa Ella no es para ti Bruder, Lui, Lui, Lui Ella quiere un amor que la alegra a lo más alto Bruder, Lui, Lui En su sol se ve Bruder, Lui, Lui Soy yo, ese amor, soy dueño de su encanto Bruder, Lui, Lui, Lui Oh, no te pertenece No Sé que es muy cruel amar por nada Así bonito Bruder, Lui, Lui, Lui Oh, deja que se aleje Oh, le haré feliz Cómo me toman a la Gonzalo Bonito Gonzalo Esa es Katy y Adrián Y la L de A Calipano 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 Elompad große azote 8 lideros sin límites Fue el libro En lo que bueno La banda de ese lado por supuesto ya viene sonido Arco en serio